Lo voy a nombrar al pasar pero por lo menos sirvió para que salga en un video con lo malo que salió Hola gente como están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag de información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro Hoy vamos a ver 12 inventos que llevan el nombre de su inventor Algunos posiblemente sepas que esa palabra del invento es el nombre o el apellido del inventor Pero estoy casi seguro que con un par te voy a sorprender Idea de video que me mandó Roberto Paz de Chile Por supuesto sería imposible hacer un video con todos los inventos que tienen el nombre de su inventor De hecho hay una lista extensísima en Wikipedia de la cual por supuesto les voy a dejar el link Así que nos vamos a saltear por un lado la gran mayoría de los inventos que tienen el nombre de su inventor Que están relacionados con la ciencia porque hay muchísimos elementos que tienen el nombre de quien lo inventó Quiero decir el mechero Bunsen que lo inventó Robert Bunsen El matraz de Erlenmeyer que lo inventó Emil Erlenmeyer Emil Erlenmeyer es muy cacofónico Emil Erlenmeyer Ponele Pedro, Pedro Erlenmeyer, no Emil Erlenmeyer La jaula de Faraday que lo inventó Michael Faraday El código Morse que lo inventó Samuel Morse La pasteurización de Luis Pasteur y así podríamos estar todo el día Y también nos vamos a saltear otros que son muy obvios Como por ejemplo el péndulo de Newton Ese que mostramos es un péndulo de Newton Que lo inventó Isaac Newton, sí, el de la manzar O el sistema Braille que lo inventó Luis Braille O los motores Diesel que los inventó Rudolf Diesel Nos vamos a saltear también cosas que no solamente ya no se usan Sino que no se acuerda nadie Como el daguerrotipo que lo inventó Luis Daguerre Pero ¿Quién usa un daguerrotipo hoy? Hay mucha gente que ni debe saber qué es un daguerrotipo O cosas que ya tuvieron su propio datazo Como por ejemplo el cubo de Rubik de Erno Rubik Que podés ver acá No estoy ni cerca de armarlo en menos de un minuto O sea, básicamente toda esta explicación es para decir Que elegí los que me pareció Arranquemos Vamos a empezar con un nombre que seguramente viste en algún aparato O en el cine si es que fuiste a ver una película Que es el sistema Dolby No solo es una invención el sistema Dolby Sino que son varias Es de la empresa Dolby Labs Que la fundó Ray Dolby en los años 60 Arrancó con un sistema de reducción de ruido El Dolby Noise Reduction Y después otros nombres que seguramente viste en el cine Como Dolby Estéreo Y después el Dolby Surround Y el Dolby Prologic Y varias invenciones más Y hay un montón, montón, montón De salas de cine que usan el sistema de sonido Dolby Bueno, viene de la invención de este señor Vamos ahora con una que seguro muchos de ustedes conocen Porque les tengo fe Que es la guillotina El nombre viene de Joseph Ignace Guillotin Un médico francés que en 1789 Plena revolución francesa Se convierte en diputado Y le quedó el nombre de él por proponer este aparato Para ejecutar a los condenados a muerte Aunque no lo inventó él Pero la gente le empezó a decir guillotina al aparato De hecho muchos de sus familiares se tuvieron que cambiar el apellido por esto Al contrario de lo que pudiera parecer Guillotin era un tipo copado O sea, de copado dentro del contexto ¿Se entiende? Por ejemplo, estaba en contra de la pena de muerte E incluso intentó abolirla Pero no pudo Y como era médico Entonces lo que propuso es que fuera lo más rápida Y menos dolorosa posible Algo que no pasaba mucho en ese momento en Francia En donde los métodos que había Era la decapitación por espadas O por hachas Pero que quedaba reservado solamente para la nobleza Después estaba la horca La hoguera Hervir a la gente Posta, ese sistema Y guillotina entonces propuso este sistema Que fuera más rápido Y además un montón de derechos Para los condenados a muerte Que en ese momento no se tenían en cuenta tampoco Y decía que como era un sistema mecánico Y muy rápido También iba a evitar a que se juntara gente Para ver las ejecuciones Algo que en ese momento pasaba La gente se juntaba Para ver las ejecuciones Como si fuera un espectáculo La leyenda dice que al doctor guillotín Lo mataron con su propio invento Pero esa leyenda es falsa Se murió de viejo en París Y vamos ahora con este muchacho El saxofón El saxo Para los amigos Que lo inventó el belga Adolphe Sax En 1840 Pleno siglo XIX Siglazo Siglazo Sax era un fabricante de instrumentos No es que es un tipo que lo inventó así de la nada Era flautista y clarinetista además Y quería hacer un instrumento de viento Que tuviera como la proyección de uno de metal Pero que se pudiera usar fácil Como uno de madera O sea lo que quería era Medio hacer un clarinete de metal Y de ahí en adelante Desde que lo inventó Y se popularizó Lo usaron en casi todos los géneros Particularmente en el jazz En todas sus variantes Incluyendo el subgénero Telo Music Con Kenny G No se malentiendan Me parece que es un crack Kenny G Muy comercial Si pero un crack Lo único que a mí me parece medio raro Del saxofón Es que se llama con el apellido Y no algo como si yo te dijera No sé Metalófono ¿Cómo se va a llamar saxofón? Es como si yo inventara un instrumento Y le pusiera molifón Y ahora viene una de las vestimentas Más utilizadas en todo el mundo Que es el pantalón ¿De dónde viene el nombre de pantalón? Es el pantalón Porque va desde la panza hasta el talón Ja 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 Bueno no El pantalón viene de Pantaleone Que era un personaje de una comedia italiana Del siglo XVII Que era un viejo Que usaba justamente Unos calzones medio largos Y se ve que después Se pusieron de moda Y bueno el resto ya lo sabemos Vamos ahora con el jacuzzi Jacuzzi a mí me suena A palabra en algún idioma oriental Como si yo te dijera Jacuzzi en español Significa manantial de agua burbujeante Bueno el jacuzzi Cero oriental Lo inventó un tano Llamado Cándido Jacuzzi Que había emigrado a Estados Unidos Y tuvo un hijo Kenny Que nació con artritis Y le recomendaron Que hiciera hidroterapia Y entonces Jacuzzi Inventó una bomba Que le puso A la bañera De su casa O sea Inventó el jacuzzi Y ahí tenemos el jacuzzi Después se dio cuenta De que era una genialidad Y lo empezó a vender Y la debe haber Re contra levantado en pala Así como hablamos del pantalón Ahora vamos a hablar De otra prenda Que es el cardigan Es obviamente Muchísimo menos popular Que el pantalón El cardigan Es ese suéter Con botones Van que creo que tengo uno Ahí está Ves este es el cardigan Ves que es un suéter Con botones Bueno ya lo vieron Me lo voy a sacar Porque estoy re cagado De calor Bueno el inventor del cardigan Fue un señor Que se llamó James Thomas Brudenell ¿Y dónde está la palabra Cardigan ahí en ese nombre? Bueno en que el tipo Era el séptimo Earl de cardigan O sea hubo seis cardigans Antes que él Pero bueno el tipo Inventó el cardigan Entonces le quedó cardigan Brudenell no era Un inventor de ropa Como Sax Que era un inventor de instrumentos Sino que era un militar Del que se habla más Por un ataque medio suicida Que hizo contra los rusos En la guerra de Crimea Hay como un debate ahí Porque de ese ataque Como que se mandó Medio suicida Y él volvió ileso Entonces hay unas versiones Que dicen que el chabón Salió huyendo Tipo como que es re cobarde Y otras versiones que dicen Mirá que valiente Que se mandó de frente Ante una tropa de artillería Rusa blindada Bueno yo no entiendo mucho de guerra Así que bueno Está ese debate así como que Cagado No le importaba nada No se sabe Aparece en el juego Assassin's Creed También es uno de los que Tené que boletear Bueno ese tipo Es el inventor del cardigan Otro que desconcierta Con el nombre Es el bolígrafo Acá no es que viene Bolígrafo de otra cosa Del conde de boli No El bolígrafo Si viene de boli Y grafo Pero lo inventó El húngaro Nacionalizado argentino Ladislao Viro Y por eso acá en Argentina A los bolígrafos Les decimos virome A Viro le molestaban Bastante las plumas Porque se les atascaba La tinta Y se manchaba Y un montón de otros problemas Que tienen las plumas Si quieren pueden mirarse Este perdón centenials De útiles escolares Y ahí más o menos Tiramos un par de esos problemas Y cuestión que un día Viendo a unos chicos Jugar a la bolita Vio que una bolita Pasaba por un charco de agua Y después cuando seguía Iba dejando Como una rayita de agua Y dijo Ah esto con tinta Y inventó el bolígrafo Y después armó una empresa Junto a su hermano Y a Juan Jorge Meine Y ahí nació la virome ¿Por qué se llama virome? Porque es Viro de él Y me de Meine Su socio Hashtag datazo En Australia También le dicen Viro al bolígrafo Por lo que eso también Une a Australia con Argentina Además de como ya contamos Hace mucho El tipo de enchufe Este que viene ahora Lo incluí en la lista Porque no suena A nombre de alguien Es el galvanizado Galvanizado a mi me suena A la esquina De las calles Galván Isado En Villurquiza Lástima que no se cruzan Si no sería un chistazo Pero bueno ¿Qué es el galvanizado? Es un proceso Con el que se puede Cubrir un metal Con otro Generalmente Para proteger Al que estás cubriendo ¿No? Típico caso de galvanizado Cubrir al hierro Con una capa de zinc Para evitar que se oxide Bueno El galvanizado Viene de un científico italiano Que se llamó Luigi Galvani Vamos ahora con la palabra Pasquín Generalmente se usa Para hablar mal De un diario ¿No? Un diario de tal diario Es un pasquín Esto viene del siglo XVI En Roma En el que se empezó A usar la costumbre De dejar escritos anónimos En la estatua de Pasquino ¿Quién era Pasquino? Pasquino era un maestro De gramática del barrio Al principio Esos escritos Eran de los alumnos De Pasquino O sea Una muestra Digamos Pero después La gente empezó A ponerle otros textos Pegados a la estatua En forma anónima Generalmente satírico Generalmente en contra De los cardenales Y de las instituciones Y que por supuesto Por momentos Fue prohibido Claro está Pero bueno De ahí viene la palabra No fue un invento Muy consciente Del maestro de gramática Pero bueno Fue un invento Pasamos a la AK-47 Que viene de un señor Que se llamaba Juan Akakuare Y de Akakuare Salió AK-47 Por supuesto que no Pero a esta altura del video Ya todo es posible La AK-47 Es un fusil automático También conocido como Kalashnikov De hecho AK son las siglas De Automat Kalashnikova O sea Kalashnikov automático Y 47 es el año En el que lo inventó Su creador Mikhail Kalashnikov Fue el fusil oficial De la Unión Soviética Entre 1951 y 1978 El más producido De la historia El que como contamos Ya en este video Aparece en la bandera De Mozambique Y es un arma Que tiene la particularidad De que hay varias canciones Que la nombran La más conocida Probablemente sea La de Goran Bregovich Para que Youtube Le muestre este video A más gente Es que yo siempre Les pido que se queden Hasta el final Y que lo compartan Y que le den like Y que metan comentarios Y demás Porque eso hace Que el algoritmo De Youtube Considere que es Un video relevante Bueno La palabra Algoritmo Justamente viene De una persona Y esto no es un chiste Como el del anterior Viene de Abu Abdallah Muhammad Ibn Musa Al-Juarizmi Conocido generalmente Como Al-Juarizmi Nada más Que fue un matemático Astronomo y geógrafo Persa Muy muy grosso Que vivió cerca del año 800 Que hizo un montón De cosas de álgebra Que fue el que desarrolló Un sistema Para resolver Ecuaciones lineales El primero O uno de los primeros En andar pasando cosas De un lado Para el otro Del igual Y cuyo nombre Al-Juarizmi Fue latinizado Como Algoritmi Y que de ahí Vienen palabras Como Algoritmo O como por ejemplo Guarismo Y por último Vamos a hablar De la ensalada César Si no sabes la historia Y yo te digo Ensalada César Lo que vos te imaginás Es a Julio César En la antigua Roma Comiendo pollo Con lechuga Parmesano Y crutones Así medio de costado Como si comiera unas uvas O yo me lo imagino así Por lo menos No sé Pero no Así como la pizza Hawaiana No es de Hawái Si no de Canadá Como contamos en este El primer datazo De todos los datazos La ensalada César Es mexicana Y se llama así Porque el dueño De un restaurante De Tijuana Se llamaba César Cardini Era chef Y fue justamente El que inventó La ensalada César Y así se va Este hashtag datazo De inventos Que llevan el nombre De su autor Espero que les haya gustado Pásenle el video A alguna persona Que o le gusten Los datos curiosos O le gusten Las historias raras O le guste La ensalada César No sé Ey Lo de la ensalada César Para una charla En donde alguien Se pide una ensalada César Y vos decís ¿Sabés por qué se llama Ensalada César? Yo te doy temas De conversación Después vos Hacé lo que puedas Con eso Si no como siempre Con un like O un comentario Ya me están ayudando Una recontra Mega bocha Y si tienen un ratito más Mirense alguno de los dos videos Que vienen ahora al final Gracias por haberme acompañado Hasta el ratito Nos vemos en la próxima Gente Chao No estoy ni cerca de armarlo En menos No estoy ni cerca de armarlo No estoy ni cerca de armarlo No estoy ni cerca No estoy ni cerca De armarlo en menos De armarlo en menos No estoy No estoy ni cerca De armarlo en menos De un minuto Madre ¡Gracias!